¡Carol! ¡Carol! ¡Ale, atreve! Pégale, pégalo a la piñota, hijo. ¡Papi! ¡Papi! ¡Oh, bendito! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una, ya le diste dos! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Eso! ¡Carol! 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 ¡Sí! ¡Sí, quítate! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Durísimo! ¡Carol! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, púmale!